Más floreciente, más dinámica, vamos a hacer cada vez más cosas y aquí hay un amigo que nos acompañó en la operación, el escritor de la Rache, Sergio Barce, que dentro de poco tendremos en Tángel, porque no solo ha hecho el libro de la Rache, ha hecho uno de Tángel también y va a venir a darle la cara a nuestro instituto, también invitado a los de la Rache que se acerque. Y decir que es a mí emocionante estar aquí en la Rache donde, no, no hace falta Maribel, no, no hace falta a mí. Donde está la presencia de Juan Luis Tisolo y está la presencia de otros escritores españoles. Uno muy olvidado que nació aquí es Luis Martín Santos, que es un gran escritor, un gran narrador de la literatura, de la literatura, del realismo español, ¿no? El centro, que ya digo, empezó hace poco, tiene la gente, cada vez que tiene más actividades va a tener más y lo que voy a prometer ya aquí es parte de la biblioteca personal de Juan Luis Tisolo, que está en Marrakech, la vamos a traer al tercer centro de la Rache. Es una manera de estar presente, Luis Tisolo, también como nuestra biblioteca se llama Juan Luis Tisolo, vamos a hacer una extensión aquí de la biblioteca Juan Luis Tisolo. Bienvenidos, buenas lecturas, y un placer, creo que esta tarde se equivoco. Bienvenidos, muchas gracias. Otra vez, otra actividad más en nuestro centro Cervantes de Tánger, la Rache, que ya va cogiendo ritmo, como estaba diciendo el señor director. Nos faltan muchas actividades para seguir un poquito el ritmo de Tánger, pero estamos en el buen camino, poquito a poco. En fin, queridos amigos, todos amantes de las buenas letras, sobre todo del escritor al quien estamos rindiendo homenaje el día de hoy, Juan Luis Tisolo, vamos a proceder a hacer unas lecturas, ahí tenemos los libros, va a haber una intervención de unos invitados que escojan, ahí tienen los libros y que nos lean un párrafo o dos de la obra que ellos vean conveniendo, que les guste. Y empezamos con María Sibari, la hija del conocidísimo... El programa Alquibla, bueno, como una especie de guión para aquel programa que pasó en dos partes, Alquibla 1 y Alquibla 2, en los cuales ya hizo una visión panorámica del mundo musulmán, enfocando ciertos aspectos desde los cementerios hasta el famoso grupo Nass al-Rigual. Querían precios, ajustaban citas por señas. La mercancía era de beta factifici. Con todo, gracias a trapicheos más íntimos y discretos, las truyas de Chantal liquidaban sus existencias e invertían el dinero obtenido en la compra de electrodomésticos y toda la gama de la confección. Al término de sus trabajos y días, amontonaban sus tesoros y la baja de sus viejos y asendereados automóviles y regresaban felices al punto de partida. ¿Continúo? Sí, por favor. Eran las primeras golondrinas de demigración temporal y pronto se incorporaron al paisaje de Kumkapi, Beyazit y Aksaray. Los clientes a quienes ofrecían sus prendas las denominaban Natachas. Su celebridad se extintió y aunque la victoria del partido musulmán Rafa en las últimas elecciones municipales restringe sus actividades, no pudo atajar el fenómeno. Como las armenias o baracas del imperio otomano cifran las fantasías sexuales de millones de turcos. Es la noticia del día y desde paradas de autobuses, autocares especialmente fletados, largos, interminables automóviles con silenciosa, fluvial, inquietante apariencia de cocodrilos, la fanosa muchedumbre se despliega alrededor del monumental edificio. Se agolpan sus entradas laterales, sube las gradas de las escaleras, penetra en su interior, discurre bajo las bóvedas neogóticas, tómalo al salto los últimos asientos libres del anfiteatro, en cuyo estrado, valiéndose de la momentánea ausencia de las autoridades académicas, reporteros, fotógrafos, aficionados, alumnos de la escuela de periodismo, acribillan con flases y preguntas al cuerpo del delito. Fantasma, espectro, monstruo del más acabenido, intrusión perturbadora en todo caso, onídica aparición, insolente, brutal desafío, absorto en el embés de su propio cuadro, pies sombríos, descalzos, insensibles a la dureza de la estación, pantalones harapientos, de urdidumbre desgastada, improvisados tragaluces a la altura de las rodillas, abrigo de espantapajas, con solabas alzadas sobre una doble ausencia. Y este libro hoy mi solo lo dedica, disculpadme, a quienes la inspiraron y no la regalas. Aplausos 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 La fecha de mi llegada, la de la visita fecunda de Canetti y la del relato de viaje de los hermanos Tabo, retactado 60 años atrás. Si comparamos su aspecto actual con las fotografías tomadas a comienzos del protectorado las diferencias son escasas, inmuebles más sólidos pero discretos aumento del tráfico rodado, proliferación vertiginosa de bicicletas idénticos remolenos, coches de punto Los corrillos de Chalances se entreveran aún con la jalca entre el humo vagabundo y hospitalario de las cocinas El alminar de la putubía tutela inmutable la gloria de los muertos y la existencia ajetreada de los vivos En el breve segmento de unas décadas aparecieron y desaparecieron las baracas de madera con sus despachos de refrescos, bazares y meterías el lance, un incendio anabó con ellas y fueron trasladadas al floreciente mercado nuevo Sólo los libreros sufrieron un cruel destierro, la de autocar Las compañías de autocares citas en el rétice de Garbiad de Itún el trajín incesante de viajeros, animajales y pregoneros de billetes, cigarrillos y sándwiches se alargaron también con su incentivo a música a otra parte la ordenada y flamante estación de autobuses Con los pastos del Gat, Jamal Fna fue aquitranada, acicalada y barrida El mercadillo que invadía su espacio a horas regulares y se esfumaba en un amén a la vista de los embajasníes, emigró a más propicios climas Despacio, despacio, por el caos sonoro de la calzada hacia el grupo compacto de árboles bajo los cuales Dios murió ¡Es él! ¡Está aquí! ¡Al vuelto! ¿Dónde? ¡Te lo juro! ¿No lo has visto? Se cobijan de ordinario los peatones de la tenaz ofensiva del sol Mirándole, 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 con leves muestras de dicha Sorprendidas, discretas, señales de sempatía Al conocimiento jubiloso después de ausencia tan larga Como sea el ítem, al dejarlos les hubiera privado sutilmente de algo Son ellas, mis amigas, son ellos tus amigos Sin atreverse a detenerle y saludarle de frente Murmurando, convisible, arboroso, murmurando ¡Rawah! ¡A veydua! ¡A Ra! ¡Hadah! ¡Hadah! ¡Hedal jano dondukhan! Sí, es cierto Cuánto tiempo Parece que fue ayer Increíble, qué apuesto No cambias, no ha cambiado Muchachos, muchachas, cuerpos Númeres, presenciados Bajo los carteles Mujeres, gruesas, maduras De incógnitas, de incógnitas Pasos puros Le scandale est arrivé Dans les cercles littéraires tamidien L'image que se employait a créer S'est émue Jusqu'à se passer complètement Et celle qui marche progressivement De la película Surprendrait sans nul doute L'intéressé lui-même Bueno, con esto terminamos Ya la lectura collectiva De textos escogidos De Juan Guti Solo Agradezco de nuevo A mis amigos y compañeros Y paisanos Que han participado En esta lectura La segunda fase Pasamos a tomar ya Un té Invitados por el Cervantes Del Arache Y al mismo tiempo Podemos ya ver Una exposición Una parte de la exposición Sobre los marroquíes Y Gurti Solo Es una colección De 50 cuadros Ya Estoy ya Trabajando